Saludos a quienes nos siguen a través del canal digital Notas Carchi, bienvenidos y bienvenidas. Continuamos hoy rumbo a la provincia del Carchi para conocer a más participantes del concurso El Frailejón de Oro. Hoy es el turno de Corillar, otra de las participantes. Su familia vive en Ingüesa, en la provincia del Carchi, aunque ya está radicada en la capital de los ecuatorianos. Nuestra compañera Fernanda Cheza conversó con ella. Veamos. Y bueno, seguimos con otra de las participantes del concurso El Frailejón de Oro. Esta vez estamos con Cori Yar. Bueno Cori, coméntame de dónde eres, en dónde vives. Bueno, yo vivo en la ciudad de Quito, soy de la ciudad de Quito y algo que me conecta con el Carchi es que mis padres son de allá. Viven en la parroquia de Ingüesa y represento también a la parroquia de Ingüesa con mucho orgullo. Bueno, ya entrándonos ya un poquito más al concurso, ¿qué fue lo que te motivó a entrar al concurso? Bueno, pues me motivó las ganas de dar a conocer el talento que tengo, el talento que es el cantar música nacional, música ecuatoriana. Quiero darme a conocer con el público y también pues que la gente pueda invitarme a algún evento en donde pueda desarrollarme como artista. ¿Hace cuántos años empezó en este mundo de la música? Bueno, yo empecé desde muy niña. A mis siete años quería seguir los pasos de mi padre, que él también lo que hacía era cantar. Tenía un grupo musical, entonces desde muy pequeña comencé con esto de la música. ¿Y qué será de mí? Hoy que todo acabó, si ya me acostumbré a vivir para ti, el culpable soy yo, por tener el corazón, por regalarte mi alma y perder la razón. ¿Cuál fue tu inspiración para entrar a este mundo de la música? Bueno, pues como te lo había mencionado, desde muy pequeña empecé a la música y mi inspiración fue el ver cómo mi padre tenía sus presentaciones, su grupo musical. Entonces a mí me gustaba mucho el cantar y él me motivó cuando era muy pequeña con un disco de pistas originales de Selena. Entonces yo empecé con la música de Selena, empecé con músicas baladas, me presentaba en pequeños escenarios desde muy pequeña. Y esa fue mi inspiración cada vez que yo iba viendo los aplausos del público, me subía a escenarios, eso me inspiraba a seguir, a seguir, a seguir motivándome hasta poder ser una artista un poco más reconocida en el ámbito musical. Bueno, me dice que ha empezado con la música de Selena. ¿Ahora qué género es su favorito o cuál es el que canta? Bueno, soy muy versátil con los géneros, he cantado baladas, he cantado rancheras, pasillos, cumbias, pero el agrado que yo he visto con el público es que le gusta más nuestra música nacional, nuestra música ecuatoriana, así que esa es por la música en la que yo me he enfocado más. ¿Hay alguna canción favorita? Hay varias músicas favoritas, me gusta bastante lo que son los pasillos, los boleros, la rocola, así que no tendría una en definitiva, así que son varias. Ya, alrededor de todo este tiempo en el que usted ya ha estado en el mundo de la música, ¿ha habido ya presentaciones? Sí, he tenido varias presentaciones desde mis pequeños años hasta ahora, me he presentado en varios escenarios en la ciudad de Quito, aquí en Ibarra, también en el Carchi, he tenido la oportunidad también de ir a algunas ciudades de la región costa, del oriente, sí me he hecho conocer en algunas provincias de nuestro Ecuador. Bueno, ahora quisiera conocer, ¿cuál es la expectativa que tienes en el concurso? Bueno, la expectativa es darme a conocer un poco más en la provincia del Carchi, también en el Cantón Espejo, mi expectativa, claro, como la de todos sería la de ganar, pero más que todo dar a conocer mi talento y que el público conozca mi voz. Ya, y ¿qué planes tiene futuro ya estando en el mundo de la música? No en el concurso, sino estando ya en el mundo de la música. Bueno, pues mi expectativa es que me puedan conocer más en el Ecuador, que puedan conocer más mi música, también si es que fuera posible el poder tener un disco con músicas propias, músicas inéditas y que el mundo conozca mi talento. Ya, ¿hasta este momento tiene alguna música inédita o ya solo son planes a futuro? Bueno, hace un tiempo con mi padre grabamos una canción titulada Golondrina del amor, que también se encuentra en YouTube, esa es la música inédita, es una música folclórica. De ahí pues no, pero sí me gustaría a futuro el poder tener más canciones. Si así lo quiso el destino y te llevo en su camino, dejando entristecidos a quienes más te han querido. Y luego de haber escuchado la interpretación de Cori, bueno, quisiera preguntarle, ¿quién ha estado detrás de toda esta carrera musical? ¿Quién ha sido la persona que le ha apoyado o las personas que le han apoyado? Bueno, mi madre siempre ha sido el motor fundamental de mi carrera artística, ella siempre ha estado detrás de mí en cada escenario, siempre ha sido la persona encargada de cada vestimenta, de todo lo que es el traslado a las presentaciones. Así que ella siempre igual me ha apoyado desde los inicios hasta ahora. Y de igual manera, pues detrás de todo esto ha estado mi esposo, quien en estas últimas presentaciones también siempre me ha apoyado, entiende de mi música, de todo. Así que a ellos les debo todo este trayecto musical. Bueno, y por último, unas palabras finales para que le diga a su público. Bueno, pues como siempre han dicho, el artista vive de los aplausos muchas veces. Eso es el ánimo que nos inspira a seguir, el ánimo que nos inspira y nos hace dar cuenta que le gusta a la gente nuestra música. Así que, pues sí, todo el público le gusta mi participación, le gusta mi voz, a seguirme en mis redes sociales, a seguirme en mi música. Y también no solo a mí, sino a todos los participantes que están en este gran concurso, que el público siempre es también el combustible para que el artista pueda seguir presentándose. Bueno, estas han sido las palabras de Cori, que es otro participante del concurso Frailejón de Oro. Les invito a que sigan la página, a que le den un me gusta, y si es que les gusta la interpretación de Cori, vayan también a sus redes sociales y la sigan. Mi nombre es Fernanda Cheza y conmigo será hasta otra oportunidad. Cori. 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 Cori.